Antioquia siguió su dominio en las pruebas de velocidad del ciclismo en los Juegos Nacionales. Santiago Ramírez y Fabián Puerta lograron el primer y segundo puestos para la delegación, mientras que Anderson Parra de Boyacá se llevó la medalla de bronce. La verdad fue una prueba bastante dura, el kilómetro siempre va a ser demasiado duro, es la prueba más exigente que tiene la pista para mí, así que bueno, demasiado contento por haber logrado el oro. Este joven corredor marcó un tiempo de un minuto, un segundo y doscientas diez milésimas, que le sirvió para derrotar a dos grandes especialistas en esta prueba, que es una de las más exigentes del ciclismo en pista. Para mí es demasiado motivante ganarle a Fabián, ya que es uno de los mejores velocistas que hay en el mundo ahorita, así que está arrancando las copas del mundo, así que para mí es demasiado bonito, y todo es un kilómetro excelente y bueno, la verdad sabes, sabes, gané yo y voy para adelante con las dos de nuevo. El equipo de velocidad en ciclismo de Antioquia ha ganado las cuatro pruebas que se han realizado, velocidad por equipos damas y varones, 500 metros con partida detenida damas y kilómetro con partida detenida varones. ¡Gracias!